Hace un par de días le informé aquí que ya comenzó el proceso de registro para que jóvenes entre 18 y 29 años de edad puedan acceder a las becas, a los apoyos que el gobierno federal les estará canalizando. ¿Cuál es la esencia de este programa? ¿Qué es lo que busca este programa? ¿Y cómo afiliarse o incorporarse al mismo? Le presento la historia. El programa ha sido criticado por los opositores al actual gobierno. Lo califican de ser una beca para los llamados ninis. A aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero lo cierto es que hoy se convierte en una oportunidad para capacitarse y conseguir el primer empleo y mientras, por un año, recibir un recurso mensual. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro aplicará a personas entre 18 y 29 años de edad y está dividido en dos modalidades, la educativa y la de capacitación para el trabajo. La primera va dirigida a 300 mil jóvenes que hayan concluido la preparatoria y no hayan podido entrar a una universidad. A este grupo se les garantizará el acceso a estudios superiores, además de una beca mensual de 2 mil 400 pesos. La vertiente que se refiere al tema de dar apoyo a gente que quiera la universidad es muy interesante también, muy positiva. Sin embargo, sí es muy probable que algunos de los jóvenes, muchos de los jóvenes que entren, realmente no tengan la vocación o las aptitudes propiamente para estudiar una carrera universitaria. La segunda recibe el nombre de capacitación en el trabajo y va dirigida a 2.3 millones de jóvenes con el objetivo de vincularlos a centros de trabajo para que reciban capacitación y tutoría y así adquieran experiencia profesional. A ellos se les otorgará una beca de 3 mil 600 pesos mensuales durante un año y seguro médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las empresas que ofrezcan esos empleos van a tener estímulos fiscales, pero el gobierno vigilará que al emplear a ese sector de la población en busca del beneficio, no vayan a despedir a trabajadores activos. La intención es muy buena, se espera que funcione. Puede haber algunas restricciones por las que podría no funcionar y que esperemos que vayan puliendo conforme pase el tiempo. Una de estas restricciones, una situación que se podría dar es que las empresas decidan despedir personal al que le están pagando ellos para contratar a estos jóvenes a los que les va a pagar con recursos federales. También existe la opción de tutoría. En esta, quienes tengan empresas, organizaciones o dependencias que puedan ofrecer espacios para que jóvenes adquieran experiencia, recibirán un reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que los acreditará como una empresa con compromiso social. Y es difícil dar seguimiento, requiere mucho recurso humano para poder evaluar los resultados de esos programas. Ojalá lo pulan para que efectivamente sean más personas las que lo aprovechen. Puede ser un tanto precipitada la ejecución que están haciendo. Entonces, mientras menos planeadas sea y más precipitada, más errores habrá al principio. La esperanza es que a lo largo del tiempo depuren esos problemas y funcione y las personas realmente lo aprovechen. Al concluir la capacitación, todos los jóvenes obtendrán una constancia que les acreditará las habilidades aprendidas con la finalidad de que formen parte de la empresa en la que elaboraron. De algún modo está bien porque muchos chavos realmente no tienen las oportunidades y con esto se les abren las oportunidades y pueden sobresalir en la vida. Muchas veces pides trabajo en una empresa o cosas así y no te dan el trabajo por experiencia. Entonces, ya si anteriormente con este programa logras adquirir esa experiencia, sería bien o para conseguir un buen trabajo. Me parece muy buena la idea porque los jóvenes tendrán otra oportunidad de iniciar la experiencia laboral. Muchos patrones también se apoyarán en ellos y al crear la experiencia para los muchachos podrán ser útiles para tener un mejor trabajo. Pues sí, hay que aprovecharla ya más que nada porque, no sé, es muy bueno que nosotros tengamos más aprendizaje de las empresas o las, bueno, los trabajos que nos contratan y es mucho mejor porque así nos benefician a nosotros. Es importante mencionar que los apoyos económicos se entregarán de forma directa a los beneficiarios a través de una institución bancaria. Para darse de alta como posible beneficiario o como empresa participante, hay que registrarse en línea en www.jóvenesconstruyendoelfuturo.stps.gov o al teléfono 01800 84 120. Mucha atención a todos los jóvenes. El trámite será únicamente vía electrónica, por lo que no será necesario que asistan a ninguna dependencia. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla. Ahí está el programa. Empieza justamente la plataforma a operar. Desde hace un par de días ya está abierta. La vimos aquí en el programa. Ahora veremos, en la medida en que vayan pasando las semanas, cómo va a ir fluyendo en realidad la operación de este programa. En el que intervienen dos. El joven que realmente quiere aprender y capacitarse para cambiar su condición de desempleado, de no estudiante. Y las empresas que hoy tienen la voluntad de dar ese primer empleo o de dar una capacitación para que el chico que ya está estudiando adquiera experiencia. Suena interesante la idea. A mí me preocupa, y lo digo abiertamente, que el que es mini, porque quiere ser eso, porque se encuentra en esa condición, porque ya está finalmente en su dinámica de vida, de ser, de ni estudio ni trabajo, porque me da flojera, porque así he estado mucho tiempo y como para qué esforzarme. Con este programa lo va a seguir siendo. O sea, al final del día va a recibir una lana por un año y fin de la historia, esa condición, creo yo, no va a cambiar. Los chavos que están estudiando, los chavos que se están esforzando por conseguir un trabajo, van a recibir un apoyo, van a recibir el certificado de experiencia, van a recibir capacitación, van a poder prepararse y ellos sí pueden encontrar alguna mejor condición dentro de este programa. Si de repente el ayuntamiento donde usted vive le dijo, oye, vente al DIF de mi municipio, regístrate en el programa, no sirve ese registro. El único registro que cuenta es el registro en línea, así lo dice el gobierno de la República. En ninguna dependencia, nos dijeron el día de ayer en varias dependencias que muchos chavos fueron a presentar una solicitud y las dependencias ni siquiera saben qué hacer. Dice el gobierno de la República que el único registro que cuenta es el registro en línea. La página de internet es www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps, que quiere decir Secretaría del Trabajo y Previsión Social, www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gov. Información en el 01-800-841-2020. Mamá, papá, no marquen ustedes, no, no le hagan el trabajo a su tesoro. Ya está muy grandecito después de 18 años. Ya, o sea, ya, o sea, ya, o sea, que él se mueva solito. Porque ya me imagino ahorita la mamá, el tesoro debe estar durmiendo. No, 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 yo ahorita agarro el teléfono. No, no, no. A ver, que se mueva el solito. Ya, o sea, mucho con que sea nini, como para que todavía la mamá o el papá le hagan el trabajo.